Música Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minimum desde Drakensan Bueno, esto es realmente lo que os quiero enseñar, ¿vale? La actualización 205, lo que pasa es que hay una cosilla con el brillo de Amon que es interesante que lo veamos, ¿vale? Bueno, básicamente la actualización es la 205, si lleváis la cuenta, la última fue la 202 Pero han hecho esto como actualización 205 porque han incluido la 203 y la 204, es decir, que han hecho ahí como un combo Realmente no sé por qué han hecho un 203 y un 204, no sé si es por el tema de que sale Dragon o algo, no lo sé Salió ayer la actualización, no he querido hacer el vídeo hasta hoy por una sencilla razón Que ya sabéis que Big Point funciona así y al día siguiente normalmente suelen salir una corrección de errores Así que me he querido esperar únicamente para poder comentaros cosas A ver, lo primero de todo, tenemos lo de la versión 205, ¿vale? Dragon regresará a Dracania Esto ya lo sabíamos, tocaba día 24 y de hecho me meteré en breves Este parche también incluye un montón de objetos únicos que hemos revisado Además hemos introducido algunos cambios que mejorarán el rendimiento del juego en general A ver, esta frase, ¿qué es lo que quiere decir? Que va a haber objetos que hayan nerfeado y objetos que hayan mejorado ¿Que hayan mejorado con respecto a qué? Pues realmente nunca se sabrá, ¿vale? Lo que sí que, bueno, nunca se sabrá, yo por lo menos, ¿vale? Porque no tengo cuenta de mago, de enano y tal, de no sé qué Para poder haceros un computo general Pero lo que sí que os puedo hablar es en cuanto a que evidentemente va a haber objetos Que los van a bajar Y los van a bajar porque ya sabéis que para conseguir que el lore del juego cambie Y que cambien lo que son los intereses de los jugadores Si hay un objeto en concreto que es el objeto que más interesa Pues al final todo el mundo tiene ese objeto Entonces lo que haces es que lo nerfeas y pones otro como objeto mejor Y así la gente se dirige, digamos, sus gustos o su juego hacia otro objeto, ¿vale? Como actualización de objetos únicos se han actualizado el conjunto del brillo Amon, ¿vale? El nombre del conjunto no viene exactamente así dentro del juego, ¿vale? Es el Amon's Glimm este que lo podéis ver, bueno, pues en las cuatro categorías El del mecánico, el del mago, el del cazador y el del warrior, ¿vale? Este set es el set que vende Slavander, ¿vale? Es el... voy a intentar moverme No, no me voy a poder mover, ¿vale? Con esto, bueno, ahora os lo enseño Básicamente es el set habitual este que había de Amon El que se puede comprar dentro de los mundos paralelos Que te lo vende Slavander Y, bueno, pues yo lo que he hecho ha sido comprarme ya también El set este, bueno, el librito que te vende Te lo vende por 50 de materia Para poder fabricarlo, ¿vale? Necesitas el viaje de Amon Unas botas legendarias Núcleo sólido Núcleo prístino Y con todo eso puedes hacer el viaje de Amon como objeto único, ¿vale? De cualquier nivel Bueno, pues eso Objetamen, ¿vale? No tiene... no tiene más historia Desde aquí os lo enseño un poco Me han dado el logro del esquema, ¿vale? Es esto, ¿vale? Viene bono de piezas, tal, no sé qué Y es el brillo de Amon Que son las 5 piezas El horizonte de Amon Las alas de Amon El refugio de Amon Agarre de Amon Viaje de Amon Todo lo de Amon, ¿vale? Y, bueno, pues es eso Aumenta los daños de la habilidad de aniquilación un 33% Aumenta los puntos de vida al 10% Está bien, no sé Lo que pasa es que, bueno, pues habrá gente que diga Bueno, es que está mucho mejor Sí, sí, hay cosas mucho mejores, ¿vale? Pero para quien no tiene nada Pues yo que sé Pues para empezar Algo le vale Lo que pasa es que ya sabéis que son Son por Andermantes, ¿vale? O sea, por Andermantes Por fragmentos de materia Que a lo mejor os interesa guardarlos más para otras cosas Ya al gusto, ¿vale? Pero bueno, un poco porque lo vierais Continuamos por aquí ¿Qué más tenemos? Tenemos luego después De los objetos sueltos Básicamente lo que han hecho ha sido Bueno, pues el libro Mordaz ¿Vale? Lo han modificado también Lo que no me gusta cuando ponen estos parches Es que no te ponen exactamente que lo que han cambiado No te ponen si lo han mejorado o lo han empeorado Realmente Entonces, no sé Es como un poco ambiguo, ¿vale? Estos son textos de actualización Que ahí están Queda un poco para el que vaya viniendo Fabricación de núcleo actualizada Vale, fabricación de núcleo Pero esto va para mejor Va para peor Otra vez lo mismo, ¿vale? No lo sé Son los objetos estos El collar de la tuna La pretina de la tuna Los adornos de la tuna Que estos son de Asar Que todavía no he ido a matarlo A ver si voy O Asar, sí Asar creo que es el guardián, ¿no? Y luego después está el genio Da igual El caso es que Un poquito pues para que lo vierais El tesoro de jumón Para el que lo tenga Ya no va a funcionar Por lo tanto Si lo tienes y lo abres Pues va a aparecer como un cofre vacío No tiene más Así que si no lo habéis abierto ya Pues ya no vale para nada Las pestañas del banco de trabajo Esto está bien Que es una cosa que han hecho Para poder ordenar un poco La receta Porque el que tenía todas las recetas La de los bips La de tal La de no sé qué Pues el banco de trabajo Era como un poco lío, ¿vale? Así que lo que han hecho Ha sido meter estas tres pestañitas Que son las de todas las recetas Fabricación de equipamiento Y otros, ¿vale? De tal forma que esté todo Pues como un poquito más Más ordenadito Y cueste menos A la hora de De ver como Como funciona esto El muñeco me falta Me faltan cuatro casillos Tengo Creo que tengo el casco Y me falta pues Todo lo demás Y de la araña Creo que tengo los ojos Nada más Creo que esto es lo que tengo Bueno Yo que sé Habrá que ir intentando conseguir Más cosas Para conseguir esas mascotillas Que siempre gusta Tener compañeros Luego Por la interfaz de grupo Bueno pues Esta frase Me da mucho miedo ¿Vale? Porque dicen Previsión de los cambios En los grupos relativos Al próximo reequilibrio De clases Reequilibrio de clases Próximo reequilibrio De clases Ojito Esto no sé si va a ser Con la actualización Cuando metan La nueva actualización O esto es que directamente Van a meter un nerfeo Alguien se va a comer algo ¿Vale? Ya os lo digo No tiene más historia Dicen Ya hemos introducido Algunas pequeñas mejoras En la interfaz De momento Cambios gráficos Simplemente que van a aparecer Los distintos personajes Con el color ¿Vale? Ahora la barra de recursos Se vuelve a mostrar La información del grupo Y el color de esta barra Indicará la clase del personaje Bueno A mí lo del tema Lo del gris Me parece un color Que no sé Yo le hubiera puesto Cualquier otro color Antes que el gris Al mecánico de vapor Porque pobrecillo Va a ser un hombre triste Pero no pasa nada Refugio de información secreta De zorrilla ampliado El cuarto general De refugio de información secreta De zorrilla Se ha ampliado un poco Para coger más espacio De combate y monstruos Ahora tiene más o menos El mismo tamaño Que otras mamorras Y de esta forma Se corrige un problema De equilibrio Con la dificultad ajustable En este mapa Esto además Ayudará a completar Las misiones de este mapa En dificultad normal Sin la frustración De tener que volver Varias veces Para encontrar los objetos Que requieren las misiones Veas en las misiones Los nanana de aracna Una misión secreta Y la última camisa Bueno Vamos a ir a ese mapa Para que lo veáis Que es el refugio de zorrilla Que era uno de los mapas Que se utilizaba Para farmear llaves Y que ahora Bueno pues Lo han ampliado Se supone Vamos a ir para allá Antes era como una U Básicamente Lo que era el mapa Era una pequeña U Y ahora vemos Que esta U Es mucho más grande Le han metido por aquí Este trocito adicional Y bueno pues Esto va a hacer Que el mapa Tardemos más tiempo En poder rellenarlo Completamente Y esta es la barrita De los grupos Que decíamos Esta es la barrita Esta barrita azul Le está indicando Que yo soy un mago Porque es lo que soy Un mago Vale Así que bueno Pues un poco Para que veréis Como funciona eso Más cosas Dice Cambios y corrección De fallos En el acontecimiento De dragán Desafío La maldición De los caballos negros Pesadilla En la calle De la bedul Hemos rediseñado El desafío Pesadilla En la calle De la bedul Para completar El mapa El desafío Hay que derrotar A todas las furias De fuego Que intenten llegar Al refugio Que se encuentra En el centro Del mapa Y quemarlo Cada furia De fuego Se activará Después de que Se haya derrotado A todas las apariciones De fuego En la misma zona Las apariciones De fuego Están señaladas Con un indicador Rojo En el mapa Que aparecerá Cuando se estelo Bastante cerca O ya está Vale Para los que Ya lo habéis hecho Pues ya entenderéis De que va esto Recetas artesanales Nomo Igneo Desgarbado Para fabricar El Nomo Igneo Desgarbado Se necesitan Los siguientes Ingredientes Un pendiente dorado Un par de cuernos De Nomo Igneo Y 8 llamas Del Fénix La descripción Del objeto Nos muestra De momento Los ingredientes Correctos Vale Esto es importante Creo que en el parche Ya lo han corregido Para fabricar El Nomo Igneo Reforzado No el desgarbado El reforzado Que es otro Pues es un pendiente dorado Un lucero del alba de hierro Y 25 llamas De Fénix Dice Cantidad incorrecta De cubos misteriosos Que dejaban caer Dragán Y la vida negra Tétrica Para los usuarios Que un problema Que provocaba Que la cantidad De cubos misteriosos Que dejaban caer No fuera la correcta Vale No fuera la correcta Quiere decir Que les estaban dando De más O que les estaban dando De menos Como siempre La información Es bastante ambigua El muro natural De Uimit No se ajusta Al nivel del jugador Se ha corregido Un problema Que provocaba Que el muro natural No se ajustara Correctamente Al nivel del jugador Vale Otra vez No se ajustara Correctamente Porque era mucho O porque era poco No lo se O sea Esto Realmente El saber Eso No es otra cosa Nada más Que el hecho de saber Si una persona Se ha beneficiado No es otra cosa Corrección de fallos Y mejoras Pela de los jefes Se ha corregido Un problema Que provocaba Que Sarkar Utilizara su ataque Cuerpo a cuerpo Sin estar cerca Del objetivo Esto es una cagada Lo cual hacía Que fuera imposible Que golpeara Los enemigos Con su ataque De destrucción Ahora se acerca Del objetivo Antes de utilizar Su ataque Cuerpo a cuerpo Se ha corregido Un problema visual En la pelea Contra Valor En casos muy contados Se indicaba Que el jugador No había consumido Recurso alguno Por las habilidades Después de destruir El cristal Para convocar a Valor Bueno Esto es una cagada Se ha corregido Un problema Que hacía Que fuera Prácticamente imposible Acabar con la máscara De poder Durante la pelea Del jefe de Medusa Esto Bueno Pues si no puedes Destruir la máscara De poder Ya sabéis Que la máscara Esa lo que hacía Era que Te petrificaba ¿Vale? Y si no la conseguías Parar Pues es una putada Entonces Fabricación Se ha corregido Un problema Con la fabricación Del núcleo Aumento Para el arma De una mano De guerrero Garrote De combate Heraldo De Kranparus Joder Heraldo De Kranparus Que hacía Que este arma No estuviera disponible Para fabricarse Con ningún tipo De arma De una mano Vale No aparecía Simplemente La receta Ofertas del día Se ha corregido Un problema Que provocaba Que dos objetos Exactamente iguales Esto ya lo comentaron ¿Vale? Aparecían Con distintos valores De Andermates Es decir Que tú dentro De la tienda Te encontrabas Con dos objetos Que eran Lo mismo Pero uno aparecía Por un importe Superior Y otro Por un importe Inferior Rendimiento Se ha corregido Un problema Que ocasionaba Un rendimiento Bajo Al coger objetos Vale Estos son problemas De render A mi de hecho Alguna vez Me ha sacado Lo del tema Este de Hay un rendimiento Bajo No entiendo Por qué El PC Da de sobra Para mover Dragon Sun Invitación A un clan Se ha corregido Un problema Por el que Las invitaciones Del clan Que se enviaban Cuando un jugador Estaba offline No eran recibidas Al volver a conectarse Nada importante Viaje astral Se ha corregido Un problema Que provocaba Que los jugadores Pudieran usar El viaje astral Una vez Estaban muertos Y que podía Causar otros fallos Vale Esto era De nuevo En beneficio O en detrimento Te salías No te salías No sé Mundos paralelos Se ha corregido Un problema Que provocaba Que los guerreros Del dragón Podrían conseguir Objetos únicos De otras clases Al derrotar A los jefes Del mundo paralelo Esto es una cagada Como un solar Vale Porque si resulta Que te caen objetos únicos Pero son de otras clases Para que los quieres PVP Se ha corregido Un problema Que permite A los jugadores Aumentar sus puntos De vida Al cambiar De equipamiento Antes de empezar Una partida De PVP Esto es lo que hace Es que joder Más Máquing Bueno Más Máquing Por Dios Se lo carga Automáticamente Porque si te Si te viene Bueno Realmente yo creo Que tampoco afecta Mucho Porque los puntos De vida Si los puedes cambiar Luego después Te van a equipar Por la fuerza de combate Por el nivel Del personaje Por que te equiparan Por el nivel de vida No tiene mucho sentido Disfraz de conejo blanco Se ha corregido Un problema Que provocaba Que el disfraz De conejo blanco Mostraba un nombre Incorrecto Dentro de la bolsa De coleccionistas Tontas de traducciones Misión Se ha corregido Un problema Que provocaba Que el objeto De recompensa Por la misión La diosa De la caza Utilizar el marco Antiguo Para objetos Tontas Bueno Por conjunto Se ha corregido Un problema Con el conjunto De guardián Del templo Por el que A veces El guardián No aparecía Correctamente Cuando los puntos De vida De jugador Estaban por debajo Del 33% Esto jode Mamorra Con dificultad Ajustable Se ha corregido Un problema Con el nivel De objetos De recompensa Que mostraban Al elegir Las mamorras Del jefe En modo normal Efectos de estado Se ha corregido Un problema Por el que Los bonos Como el aumento De las tasas De aparición De fragmentos De materia Y los efectos Como de disfraces Y mascotas Desaparecían Después de cambiar De mapa Pues esto es una jodienda Porque si te cambia La tasa de aparición Resulta que si por ejemplo Tú entras en Q1 Y haces el primer mapa Cuando llegabas Al segundo Ya no te funcionaba Información emergente Se ha corregido Un problema Por el que Conjunto de corrupción Oscura Solo mostraba Valores erróneos De daño Aunque solo se daba En el idioma Húngaro Pues vale Explosión de fuego De los enemigos Algunos enemigos Del juego Que causan Una explosión De fuego Ya sea como habilidad O cuando mueren Se ha corregido Un problema Que provocaba Que la explosión Alcanzara al jugador Aunque no estuviera Dentro del efecto Gráfico de esta Esto me ha pasado a mi Me mataba afuera Bueno Y ahora Visto esto Que ya hemos visto Un poco lo que Ha sido la actualización Vamos a ver Los errores En la actualización Vale Gracias a todos Los informes recibidos Desarrollo está trabajando Ya en una solución Para el problema De los fragmentos De materia Que no caen En los monstruos De los mundos Paralelos Asimismo El equipo Está estudiando Los posibles problemas Que se plantean Con las puntuaciones De las clasificaciones Os informaremos Puntualmente De toda la novedad Que surja En relación A estos temas Y dicho esto Concluyo el vídeo Dejadme por ahí En los comentarios A ver que os parece La actualización En realidad Lo único que han hecho Ha sido pues Meter nerfeos Y corregir cosas Cosas Algunas bastante importantes De hecho El icono Es un Bug Dicho Nos vemos